Hola gente estamos en una nueva video reacción se llama A los cristales de tus ojos haciendo gestos de mimo Es de Santi V Bueno gente dejaré comentarios por aquí Nada más decir que a este rapero no lo conozco para nada Y que vamos a ver que hizo a ver de que se trata el tema Por lo que veo en la descripción ahí aparece que fue en 2009 Ya hace mucho tiempo Y bueno gente sin más nada que decir Ahora del Rex M3 2, 1 ¿Cómo estás? Tienes buena cara What the fuck Estoy aquí grabando un disco Escrito una canción preciosa Es un clásico No sé qué sabes tú Pero ya sabes me gusta especular a mí Me gusta creer que sí ¿no? Meterme ahí dentro No sé qué sabes tú pero mi hobby es imaginar que sí Que te conozco ves que yo sigo en la cresta de la crisis cruz Que espaldas tan delgadas aún así llevo Sueño con ojos abiertos debo ser tan ciego Las margaritas están idealizadas con pétalos sin pares y no me sirve de nada Hay oculto un truco en cada cuento de hadas Una puerta sin llaves que debe ser cruzada En tu voluntad estalló Sol y humo el corazón ya estalló Y se fue por donde vino porque tocó al timbre Trajo bombones, bombón, pero abrió las bombonas y pum Nunca más se supo No espero que entiendas lo que escupo, lo que escapa Tu mirada es mucho, ya no te preocupo, ni siquiera escucho No te esquivo, te escribo Que ya no sé ni lo que digo Si pienso ya nunca he sentido Que he sentido con sentido, con sentido, con sentido y amargo Con valor pero sin algo Un barco de papel que perece en un charco Y sin embargo florece el ánimo apenas de un palmo Me empuja tanto, mejor de mí Que sé que en algún lugar lo aparco Mide algún mental, tiene la foto que falta en ese marco Quisiera no creer en el destino Para no tener que odiarlo El odio es amor negativo y del amor ni hablo Es tan difícil lo que quiero Tan fácil dar la espalda Algo me falta Si pensara en voz alta no tendría amigos Y es que cuesta ser un pobo de los nuestros Siendo tan de los míos Yo creí en ella, creía en ella La quise, la amé y la amo y la muy Deja que me asfixi en soledad Dejos de la ciudad que pise Que ya no creo en nada, si algo dice No vuelvas a decir que lo que sube baja Que su dulce mirada me amenaza Que pido más de lo que necesito Me precipitó me Toda la pata hasta el óptico Su mirada cómplice Partícipe del complot Que puso precio a mi vida y la compró Solo yo, testigo de mi angustia Aunque menospreciéis Sé que todos me miráis Pero no sé qué coño veis Olvidaos de mi caos Soy feliz con él A la vez triste con él Visto con él A la vez desnudo en el desierto Así me siento en él Borde con mis aben mis ilusiones Y dejo caer mis emociones Que toman forma en el papel Entre exclamaciones En palabras, versos, frases, oraciones Entre exclamaciones Siempre verdad Porque nunca escribo cosas Que de verdad no quiera brindar De corazón estimo Aunque me timó tu corazón A los cristales de tus ojos Haciendo gestos de mimo Me manché Creí que con alcohol Se iría a la mancha Y me equivoqué Ya sé lo que pasa Cuando Amas, amas No poder aclamar Las alas que alber Que jamás serán para ti El paraíso Solo es un espejismo Que conduce al abismo Al agujero negro De tu por diosero ser Y no te odio a ti No me falta motivo No a ti Sino a tu falsedad Sedarme Será pecar Me tocará sufrir Para dar Imagen de chaval normal Al margen de tu vida Que es malo, ¿verdad? Ser un calo del humo Banal de un día Apenas hormiga en su panal El aire es el canal Mi voz no es alta Amor o más en persona Cuando no se ve mi lado personal Que mal, me lo monto cuando quiero Lágrimas Me da miedo empezar A dejar de teneros miedo Apaga la tele Vivo sin pupilos En papeles Y en pupilas De la gente que me quiere Ya está Vuelan pájaros de duda En el aire que no se para Y saben más de lo que dicen Pero es que no dicen nada Las malas lenguas dicen Que los pájaros no hablan Y que no eres para mí Pero no me creo en nada Y como por arte de magia Del destino Tan cretino Sigo en la parada A ver si te apareces Me deprimo No he quedado contigo Pero te espero Con los cristales de tus ojos Me cortéis Juguelindio Te dije que no te enamoraras de mí No era nada personal ¿Sabes? Es que Soy artista Y... No sé Bueno gente Como dice el tema En fin Bueno Wow Me sorprendió Lanzó muy buenos versos Muy buenos La verdad No me esperé Que iba a ser un tema así No sé Pensé que iba a ser un tema Romántico No sé por qué Lo pensé Porque lo pensé Pero wow Pero wow Que bueno La verdad No he esperado Unos versos muy buenos Obviamente Cosas que no entendí No llegué a captar Pero enseguida Que lo vaya a escuchar Otra vez Vamos a ver Y está Muy bueno La verdad De un Diez Le doy un ocho La verdad Me gustó Bueno Espero que a ustedes También les haya gustado Suscríbete Dale like Nos vemos en la próxima No te olvides de pasar A mi tema Que está en la descripción Deja tu like Y suscríbete A mi otro canal Que pronto Se vendrá Mi nuevo tema Mi nuevo tema Al fin No te olvides de pasar